Muchas gracias por venir a esta convocatoria de visita, en este caso, del Instituto Alonso Berruguete para visitar una de las pequeñas modificaciones que se están haciendo en este centro para modificar y adaptar el comedor escolar, una adaptación que inicialmente ya estaba prevista pero que la hemos modificado para hacerla con el protocolo COVID para que puedan atender en el ámbito del comedor escolar a los alumnos que están previstos que se matriculen y que se apunten a comedor con los distintos turnos que se prevén también para garantizar la seguridad en este caso para garantizar la prevención de la posible situación de COVID Es una de las 36 actuaciones que se está llevando a cabo en la Provincia de Valladolid con un impacto de 1.200.000 euros y que en el ámbito de la comunidad autónoma son 251 las obras que se están haciendo durante este periodo estival que como bien saben en el ámbito educativo durante el periodo de julio y el periodo de agosto todas las actuaciones que se hacen son obras de reformas, de mejoras y de adaptación de los colegios para mejor seguridad y mejor en este caso prevención Esto es uno de los elementos que se está adoptando para el comienzo de curso un comienzo de curso que ya se está trabajando intensamente durante los meses de julio y meses de agosto y en el que desde la Junta de Castellón ponemos un énfasis en que para la Consejería y para la Junta de Castellón el derecho a la educación es una prioridad absoluta Lo que quiero decir recalcando absoluto porque las medidas y los medios que se van a poner y que se pondrán en un futuro son los que sean necesarios ¿Por qué decimos los que sean necesarios? Porque ya cuando finalizó el curso, el curso que hemos terminado durante este último trimestre fue no presencial, ya se vio la necesidad de que como la pandemia seguía habíamos finalizado el curso no superando la pandemia sino con la pandemia la previsión de que este curso fuera con brotes o con rebrotes pues era ya una previsión que ya la teníamos en este caso en análisis y en adaptar todas las medidas necesarias para afrontarlo De hecho, junto con el Ministerio de Educación, el Ministerio de Sanidad y en este caso la Consejería de Educación, elaboramos el protocolo conjunto, genérico que es el que ha permitido de base para los centros educativos y los equipos directivos que durante el mes de julio han elaborado todo su propio plan de inicio de centro los 1.300 centros educativos ya están elaborando, ya lo tienen elaborado su centro lo estamos analizando en la Consejería de Educación y con las condiciones de que el curso comenzara con menos alumnos por grupo reducción de ratios de grupos contratación de profesores, evidentemente eso implica contratación de profesores reforzar el servicio de limpieza higiene, desinfección ya dijimos y anunciamos que la contratación de profesores implicaba 600 profesores en la pública y otros 200 en la concertada esos 600 profesores ya se están adjudicando las vacantes salieron, como bien saben, en julio y ahora ya están accediendo a esas plazas en este caso los funcionarios personas de comisiones humanitarias o sea, que el 14 de agosto prácticamente ya se están adjudicando las plazas en el ámbito de la concertada también están haciendo sus procesos de selección por tanto, se están haciendo todas las medidas necesarias para que el comienzo de curso sea un comienzo de curso seguro y se garantice un derecho fundamental a la educación porque es un derecho que permite la equidad y eliminar la brecha social en la que estamos trabajando intensamente desde la Junta de Castilla y León porque una de las máximas certezas que podemos ofrecer es que el compromiso de la Junta con Castilla y León es ineludible y esto es en primer lugar mi intervención quería recalcar las obras que están haciendo y el agradecimiento y el trabajo que están haciendo el equipo directivo de todos los centros educativos para este comienzo de curso de forma presencial y de forma segura y ahora estoy a su disposición para las preguntas que quieran formular Gracias. 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 Gracias.